¿Ya me dijo que no vas a servir más o qué? Ahorita, ahorita aquí hay más, hay nada más cuatro, ya es lo que nos falta Aguanta Ni se te ocurra irte, ¿eh? ¿Por qué te pusieron a eso? ¿Y qué no me estoy diciendo? Bueno, yo nada más te digo No me estoy diciendo a bailar Una puta chinga, soy ¿Para qué me van a gastar? Anda las costillas ¿No? ¿Ya? 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 ¿Y qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Suscríbete! 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 Aquí, los tamales. A ver, este... Ábrame un tamalito. ¡Babe 32! 고 turns! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Que nos dejo el aire! ¡Los amamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar con un protocolo de entrega. Antes que nada, este... Se le dieron gracias a todos los que nos pudieron ayudar, los que llegaron a su previo aviso y a los que se les pidió y no llegaron también. Pero creo que... Gracias a Dios salimos adelante y ante las expectativas de que decían que no se iba a cumplir, se cumplió perfectamente y creo que muy bien. Entonces, este... se les hacen ver a ellos con mucho cariño, respeto y con... que todo nos vaya saliendo cada día mejor. mayordomos, tanto los salientes como los actuales, muchas felicidades y que Dios los bendiga, los conme de bendiciones en su casa, principalmente de salud y además de los mis cabrones. Ahora cedo el micrófono a la señora Reina Chiménez y a Juan Díaz, los mayordomos, segundos mayordomos salientes. Buenas tardes. Yo le doy gracias a todos los que me apoyaron. y la verdad, no tengo con qué pagárselo. Pues, que Dios los bendiga y que Dios les dé más fuerza y vida. Y también yo quisiera también que estas tradiciones no las... no las dejaran y cada día que se unieran más. porque la verdad, hoy, en estos días, se vio tan... tan mal, ¿no? pero pues... le doy gracias a Dios que todo esto... salió todo perfectamente, muy bien. y yo quiero que también los sentantes mayordomos... este... se lleven bien y que participen en lo mejor que se pueda, ¿no? Es lo único que les puedo decir. Y que sigan adelante, pues, con sus tradiciones y que no se pierdan. En lo contrario, que les echen más ganas. Y pues, que sigan adelante. Felicidades y gracias que nos apoyaron a todos. Y que todos salimos... gracias a Dios, todo bien. Y esperemos que no se pierdan las tradiciones. Y que siga todo adelante para unirnos más. Gracias por todo. Gracias a Dios, todo salió bien. Eh... se hizo lo pertinente para que no... pasara ningún... suceso inapropiado, pero... gracias a Dios, no fue necesaria la intervención de las autoridades. Se solicitó la autoridad por cualquier... situación que llegara a pasar. Y gracias a Dios, hasta ahorita no ha pasado nada. Todo ha salido en una buena convivencia. Y me sorprendió... y me sigue sorprendiendo que ayer... a la hora de la quema de los toalitos, teníamos una aproximada... un aproximado de... mil personas... que... pues no las habíamos visto, yo creo que en... muchos años. Y también en... una convivencia de aquí, de la comida, pues nos llegó muchísima gente y... queremos que esto sea... cada vez mejor, ¿no? vamos a apoyar a todos... los mayores entrantes... lo más que se pueda... y cuente con... con... respaldo mío y... de mi comité de adultos mayores... de mi comité de trabajos... lo que se les ofrezca... estamos para servirles y para apoyarles. cada día nos estamos reuniendo un poco más de gente... ya había habido... como dos o tres años... un poquito más... que ya se iba bajando... por las fiestas... las mismas... como el día de hoy. El día de ayer y hoy... bastante gente... el castillo estuvo muy bien... la vigilancia estuvo muy bien... los bailes... el baile estuvo bien... la comida principalmente... estuvo bien... para... para mí... y para más gente... también... porque... gracias. Y... la bendición de Dios... y todo... y esto que no se... pierda... contrario... que sea... y que siga... la verdad... no hay que bajarnos... más abajo... hay que subir... seguir... más arriba... esperemos... que edique un año... 2020... pues este año... ya... se nos fue... bueno... este... o sea... este día... pero bueno... para edique un año... creo que... que siga... y mucha gente... que pues... la verdad... nos ha acompañado... y... pues la verdad... y le gusta... participar... y hay mucha gente... que pues... no es del bar... no es nadie... pero bueno... y gracias... con su granito de arena... pues... esto... que se siga adelante... y que siga... participando... y para edique un año... si ahorita fue... un poquito... para edique un año... que sea... un poquito más grande... gracias... buenas tardes... a todos... yo le doy gracias... a estas personas... que ahorita... acaban de salir... y que Dios los llene... de muchas bendiciones... de ese amor... que sabe dar Él... y también... pues yo no esperaba... en estos momentos... en un... en un momento... pues yo dije... que iba a ir a recibir conmigo... y aquí estamos... en este momento... gracias... por todos... en este momento... y pues... también... pues que... así como apoyaron... a los demás... que me apoyen a mí... buenas tardes... a todos... esto lo agarré... con mi esposa... ahorita... definitivamente... con madre... ahorita... eso que... nos estaba diciendo... ahorita... con mucho gusto... nosotros... le vamos a apoyar... gracias... para cualquier cosa... ahorita yo me voy a pasar... a retirar... y ahorita... dejo a mi suegro... yo les agradezco... a estos viejos... de verdad... que estuvieron... cuando nosotros... llegamos... que estábamos muy jóvenes... y yo... con agradecimiento... verdad... al último... les pediría... un aplauso... para esos señores... uno de ellos... fue... don Gregorio Jiménez... don Tomás Jiménez... Cristín Flores... Pedro Valladares... Silviendo Rivas... Merejildo... Valladares... Rosario Jiménez... Constantino Jiménez... Rosario... Valladares... bueno... hay personas... que han muerto... y nos han privilegiado... con esto... como... como si fuera... algo... como que nos han dejado... como una herencia... que nosotros... debemos mantener... con esta tradición... yo les agradezco... mucho... que dieran un aplauso... a estos señores... y juntos... que ya pasaron... a una mejor vida... anteriormente... se llevaba... en silencio... todo lo que se iba a entregar... al primer mayordomo... al segundo mayordomo... pero... de mí salió... de que se llevara... con banda... al primero... y al segundo... mayordomo... entonces... yo les doy las gracias... a la gente que me ha apoyado... y que me está apoyando... ya tengo... unas... ciertas personas... apuntadas ahí... para el próximo... dos mil veinte... y esa tradición... de... de la octava... que no se separe... sea conmigo... o sin mí... que se lleve a cabo... todo lo que es... la mayordomía... de los entregos... de que... cuando se lleva el entrego... al nuevo mayordomo... y al segundo mayordomo... este... para... dar la bendición a... la oferenda... que le van a entregar... al primer mayordomo... de la segunda... a las dos. A las dos. ¡Vamos! Por igual los miembros de su familia que nos acompañan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor Lanzo Amagnetimba! ¡Juan Carlos Amagnetimba! ¡No se ponte de vecinos, eh! Gracias. 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 A veces que a lo mejor ni me salgo de texto, pero yo en lo personal quiero darles un agradecimiento por haber puesto toda la confianza en mí. Espero que Dios me siga dando salud para seguirlos apoyando en lo que se pueda y vamos a echarle ganas todos por delante. Gracias. Que todo salga muy bien. Adiós. Gracias. Érase una vez en Cuernavaca, doce pueblos. Gracias.